Oh, vaya, vaya, es la hora de jugar un UHC Venga, va, vamos a jugar un UHC Eh, sí, sí Oh, hola, chaval, FFACUTKILLINGTIMON LOL, está guapísimo ese UHC Eh, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo A ver What? Oh Me han maneado Vaya Me han maneado Sí 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 Pero me manearon en directo Aquí os voy a poner un trozo del directo Screening Voy y me hace screening, screening Pero si el olio ha muerto ¿A ti? Vamos a pelear, pelea Pelea ¿Dónde? Y ahora Ahora os voy a poner un trozo De cuando me enteré de que me manearon Y las risas también No están baneados ¿Cómo? Te banearon una semana ¿A mí? Sí ¿What? ¿Cómo que me han baneado? Porque se te sacrificó alguien Te reportaron, se ve por el stream ¿En serio? ¿En serio me han baneado? Y es que encima Encima Nadie me ha reportado Ha sido el puto mod Tío Solamente le pasan el link Hicieron un clip Y le pasan el link Por el Minecraft No, pero ¿Qué te pasa con tu canal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con tu canal? No, 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 no No, no No, no 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 ¿En serio? ¿Cómo? Pero si me quitas la miocera Pero, ¿sabes cuál es la coña? ¿Sabes cuál es la coña? Que es que nadie me ha reportado O sea, el Nick Cosby Nadie lo ha reportado por el foro O sea, que se la han pasado por Minecraft O por algún amiguillo suyo Y me cago en la puta Ahora yo, ¿qué hago? Aquí vas a pelear contra el pequeño EZ Pero, pero que Pero que pelea, me he pegado con la espada Voy a empezar mi dispute O sea, mi appeal Va a ser así, mirar Escuchar Tal cual A ver Pues bueno, en mi defensa En mi defensa Diré De que Vamos a ver Mucha gente Aparte de que mucha gente Pide 1v1 Si pide y tal Sobre todo menta y toda esta gente Nicolai Speed Y todo el mundo Rex también pide 1v1 Y mucha gente se les quita la madura Y ellos los matan ¿Vale? O sea, mucha gente Se quita la madura y ellos los matan Pero claro Como A mi me tienen manía Porque es una realidad Me tienen manía Porque si no, no entiendo O si no me tienen manía O sea ¿Por qué a ellos no 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 les banean Y a mi si me banean? No sé O sea No tengo ni puta idea Pero bueno El caso es que se me han maniado una semana Por esto Así que no podéis jugar con Con la cuenta marquilocura Hasta que se me pase el ban Pero bueno No pasa nada Puedo seguir jugando con la alt Y jugaré con la alt Y seguiré haciendo steam de los UHC Y subiendo Vídeos y tal Pero solo quería que supierais eso De que me han maniado En directo Con 900 personas Creo que me estaban viendo Por matar a un tío sin armadura O sea Y tal como lo he matado yo La ha matado Mentalin Y todos ellos Y no las han hecho nada Pero bueno Solamente venía a informarnos de eso De lo que me pasó en directo Porque mucha gente no se enteró Y mucha O sea Mucha gente Han baneado a Marky Y ya se pensaba que era Se pensaba otras cosas En plan de que era O por equirreio O O cualquier tema Por equilabro O cualquier historia O sea Solo quería decir eso Me han baneado Sí me han baneado Pero me han baneado Por esa tontería Que vamos Es más injusto de la hostia Pero bueno A ver Viéndolo desde un punto Sí O sea Es justo el ban Porque A ver Ese es Lo O sea Se sacrifica O sea Pero viéndolo desde el otro punto ¿Por qué A mí me tienen que banear Y a toda la gente que lo hace No le tienen que O sea No le banean Y a otra gente Me refiero a los famositos De turno Que tienen Fimus Plus Y son Los niños De De Bad Lion Por así decirlo Porque es que ¿Por qué a mí me tienen que banear Y a ellos no? Pues bueno Nada Espero que os haya gustado El directo Que estuvisteis mucho en el directo Espero que os haya gustado ese directo Y nada Para que lo sepáis Todos los de Todos los de Youtube Para que lo sepa A todo el mundo Que no me han maneado Por nada más Que por esa tontería Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¿Por qué?